¿Cómo se ve que estás seguiendo? Tienes que seguirme, no te sigo yo. Ok, a ver, por Facebook ¿Cómo estamos? A ver, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenos días, ya estamos por aquí un poquito retrasados, pero estamos ya listos para compartir un poquito aquí de tips, detalles, también estamos en vivo por este TikTok, para los que no puedan, puedan asistir a TikTok, hola Roni, hola John, saludos. Bien, tengo el placer y el honor de poder invitar acá al gran maestro, que ya ustedes lo vieron en publicación, estamos aquí llevando un poquito de tips, detalles, pueden consultar, también les voy a mostrar algunas cositas que de repente les pueda servir. También estamos en vivo por TikTok, así que vayan por allá, así que les invito gente a compartir, compartan la transmisión, sus apoyos, es bastante, es mi primera transmisión aquí en la página, con un invitado, así que les invito. Y así que voy a presentar por acá, a la mesa, vamos a voltear la cámara, para que el maestro pues, este, le dé la bienvenida, un poquito ahí vamos a retirar, ok. Así que maestro, bienvenido a Dato Protésico, espero que la gente le va a tratar muy bien acá, no se preocupe. Así que bien, a ver ahí maestro, ¿cómo estamos maestro? Bien, 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 buenos días, buenos días, este, mis estimados amigos. Vamos a realizar algo muy bonito, que les va a ayudar bastante, y lo importante es que les va a ahorrar el tiempo. De mis errores les voy a hablar para que ustedes puedan ser, a partir de ahí, profesionales cada día, de acuerdo a la actitud que ustedes toman. ¿Sus redes también? ¿También está en vivo por sus redes, no? Sí, estamos por Seraflex en Facebook, estamos en, sí, Seraflex, estamos ya a punto, o Israel Ochoa, mental. Ahí está, vamos a soltar la panadita un ratito, gente, disculpen. Listo, ya estamos en TikTok, ya estamos viendo la plataforma, así que vamos a empezar a trabajar. A ver ahí, vamos a ver, 21 personas conectadas, gente, compartan la transmisión, por favor. Por favor, ayúdenme a compartir, a ver gente, así que vamos a, disculpen si hay algunos inconvenientes, pero, bien. Ahí ustedes pueden ver la plataforma, hay diferentes colores de cera, ¿no? Y ahí el maestro, a ver, maestro, cuéntenos, a un poquito. ¿Cómo nace Seraflex, no? Seraflex nace ya a buen tiempo, comenzando en el laboratorio, porque igual que muchos de los que recién inician, no había presupuesto como para comprar una calidad de cera en el mercado. Entonces, como a mí me gustaba jugar con los materiales, cambio de cera, me fui perfeccionando sin querer, sin tener que darme un tiempo aparte del laboratorio, porque era mi necesidad en ese momento de adquirir un buen material. Había en el Perú unos materiales de los cuales yo podía conseguirlos, pero no llegaban a complacerme en la calidad que yo quería. Entonces, con unos amigos nos fuimos perfeccionando más cada vez en la calidad de cera. Una calidad que ya ha llegado y puede seguir mejorando, porque todavía nos falta un poco de mayor, este, digamos que el material llegue a su máxima calidad. Nos falta un poquito. Pero se avanzó tanto que incluso algunos fabricantes vieron o tocaron el ceraflex, y esto fue que vieron que la cera era como un hilo, como un hilo. Entonces, me di cuenta que esta cera peruana ya era de calidad superior a cualquiera de Sudamérica. Y orgulloso comencé a compartir con mis colegas, amigos que siempre me acompañaban, venían al laboratorio, venían al laboratorio y comenzaba a darles por lo que yo fabricaba, ¿no? Antes me fabricaba en bolsitas y ahora, bueno, ya está un poco mayor porque ya tengo ya pedidos. Entonces, de ahí nace que las ceras se volvieron flexibles, porque era la cantidad de trabajo que tenía que realizar. Bien, hoy vamos a explicar para qué sirve cada cera. Primero tenemos la cera número de calibre 24, de color rojo, diferencias de colores para el uso adecuado de cada uno. Bueno, la cera rojo nos va a servir para aliviar las zonas sedéntulas, para obtener el tamaño o el grosor de nuestro acrílico por la parte interna de las rejillas. Cera roja, de alivio, se hará flexibles. Viene en su cartoncito para poder cortar y no estar colocándolo encima de la mesa. Muchos de los técnicos cometen ese error, ¿no? Pues se viene con su cartón para hacer el corte en su cartón y así evitar que se llene de polvo o fragmentos que hayan caído en la mesa de trabajo. Es fácil de manipular luego de haber hecho el paralelizado o el bloqueado y el diseño respectivo, se procede a hacer el alivio. Con la cera roja. ¿Y cuál es lo importante del alivio? Es dar un ribete interno para que el material, el acrílico o resina, que da el color de la falsa encía, no, no, o sea, un punto de cierre que el material no invada por la parte interna de la estructura metal. Para eso, con un bisturí, hacemos un corte único. Y nos va a quedar este escalón. Antes, también colocaba un hilo de cera redondo. Pero ya con el tiempo ya no lo hago esto porque veía que el revestimiento se metía acá y cuando sacaba el duplicado, la gelatina salía por pequeñas fracciones. Se rompía la gelatina, muy delgadito. Entonces, ya no opté por seguir usando este método. Solamente cortar y no sellar por esta zona donde va el conector mayor. Se sella por vestibular. Por vestibular, las rejillas van a sobrepasar. Ya sea la técnica de cualquier laboratorio, utilice las rejillas dependiendo la reabsorción ósea del tejido. Con una espátula 7 solo se calienta sin cargar cera y se obtiene el sellado. Se debe sellar porque esto va a entrar en humedad. Si entra en humedad puede entrar el agua y puede levantar la cera, por más pegajosa que sea. Entonces, por mayor seguridad, solamente sellamos todo el control. Esta es la cera roja. Para hacer un tope, para ya no estar con el corte del bisturí, Podemos fabricar, hemos fabricado este instrumento que solamente nos va a servir como un sacavocado. Y rápidamente obtenemos ya el topeístico o tope mucoso, como quieran llamarlo, que nos va a servir solamente para el acrilizado, para evitar sufrir transformaciones de estructura metálica. Excelente. ¿La cera roja es como una cera base o algo así? Esta es una cera de calibre 24, que solamente nos va a servir para aliviar. Algunos lo utilizan para el conector mayor, es igual, se va a usar. Pero esto, lo diferencio de color rojo, que nos va a servir para alivio de las zonas eventuales. Luego tenemos unas ceras lisas de color verde, y ahora ya está prácticamente las celestias. Tienen que ser translúcidas, translúcidas, para ver el diseño. Y estas nos va a servir para los conectores mayores. Los conectores mayores, de esta forma, se ve el refuerzo que les hizo en un color y la cera celeste. Algunos lo piden liso, algunos le piden corrugado. Y también comencé a fabricar la cera corrugada. Esta es la cera corrugada para conectores mayores. Las ceras lisas ya son del mismo calibre, del calibre 24. Tanto las verdes, como las celestes. A gusto del cliente, y a gusto de uno también, de sentirse cómodo en trabajar y realizar. Así es amigos, acá estamos, el maestro está mostrando el color de cera, es que es muy importante. El calibre, el calibre, ¿qué dice por ahí? El calibre de la cera, el color de la cera, ya que eso nos va a ayudar a nosotros, ya tener el calibre específico en el metal para poder trabajar. Para mostrar esto, a ver, miren, miren este enceradito amigos, es el acabado. A colorcitos. Están muy bonitos, ¿verdad? A ver acá para TikTok. Ahí muestran la TikTok. Ahora toda la gente de TikTok. Acá les mostramos un encerado superior. A ver si logran ver. Tenemos 33 personas conectadas. Ahí les mostramos. Amigos, les invito a compartir la transmisión. También estamos en vivo por Ceraflex, también. Así que, el maestro estaba explicando de los calibres de la cera a colores. Así es, así es. Y ahí está el encerado. A ver. Cualquier pregunta que tengan, pueden comentar amigos, para poder interactuar. Así que, bien, seguimos entonces. Otra de las pautas, también nos facilita cuando hay reabsorción del tejido, y el antagonista nos permite crear el espacio. Entonces, simplemente, la misma cera, si queremos darle el mayor grosor, solamente doblamos. Y si ustedes observan, sin flamear, ya se adhirió. Solo lo voy a flamear, cuando voy a unirlo al modelo. Los modelos deben estar completamente deshidratados, secos, sin humedad. ¿Hace mi página? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Saludos, el maestro Luis. Hola, hola. Ahí, hola, hola. Ya listo. Hola. Ya estamos ahora. Sí. Hola, hola. Bien. Continuamos. La cera debe tener algunos requisitos muy importantes. Tiene que ser fácil del manejo, tiene que tener elasticidad, tiene que tener resistencia a la temperatura, y lo importante, que nos guste realizar trabajos que aprecien nuestro activo, o sea, sentirnos contentos con lo que hacemos. No sé si hay alguna pregunta. Por acá, saludos de Luis Vázquez. Hola, Luisito. ¿Cómo estás? Saludos. Por acá, por ti, tú también le mandan saludos desde México, del amigo Paco. Oh, saludo Paco. El amigo de Guaral, Gustavo. Ahí ve, gente, a ver, comenten cualquier comentario, cualquier preguntita que tengan, cualquier duda. Y aquí está para responder el maestro. Así es, ahí vamos a, ahí. Ok. Por ahora todavía nadie se anima a preguntar, pero hay 35 personas conectadas en Facebook y en TikTok somos 55. Ok. Bien. Seguimos a ver. Un tip más. A ver. Un tip más para los alivios que estamos usando en la cera roja en este paso. El acrílico y la aleación de cromo cobalto no se van a unir químicamente, tiene que ser mecánicamente. Entonces, como es mecánicamente, necesitamos que nuestra rejilla quede áspera, pero con un brillo. No queremos que quede áspera, opaca. Entonces, lo que voy a hacer es, para realizar, por la parte interna, que nos quede un corrugado, voy a corrugar la cera de alivio. Y esto va a salir en réplica, en el duplicado. Y cuando yo termine de encerar, mi rejilla por la parte interna también van a salir con esas retenciones. Ayuda que el acrílico se retenga y evite la filtración de la humedad de las salivas. Y esto cambia la pigmentación, tanto el sellado, por la parte externa y por la parte interna. Esta parte interna, es lo que se ha formado por el corte que hicimos con el bisturí. Luego, esta cera va a soportar hasta 65 grados. Obviamente, la gelatina se duplica a menos temperatura. Eso ya lo podemos hablar en un curso que vamos a hacer gratuitamente en el mes de enero. A fines de enero, me estás diciendo, a la producción. Para todos los que usen Ceraflex, o manden una fotografía con Ceraflex. Entonces, vamos a hablar aquí, en directo, en el laboratorio, en Surquillo, en Lima, Perú. Para todos los que usan Ceraflex. Es una ayuda técnica, que eso le va a servir mucho a la hora del manejo del material. Recuerda que la marca es peruana, ¿no? La cera es peruana, ¿no? Es peruana, es surquillana. Por acá hay una pregunta de Sebastián Rivas, ¿no? Dice, ¿todas las ceras cumplen la misma función en general? Cada una de las ceras tiene una función específica. O sea, estas dos y la corrugada no son tan pegajosas, adhesivas. No va a servir para los conectores mayores. Esta tiene una consistencia que va a soportar la temperatura y si es adhesiva. Pero todas las ceras de Ceraflex van a tomar un punto de rigidez cuando estas son flameadas. Por eso les dije, cuando les expliqué, cuando uno va a doblar, hay que doblarlo sin flamear. Y recién cuando lo voy a adaptar al modelo, lo voy a flamear. Porque después del flameado, va a tomar otro punto de dureza ya. Excelente. Que es lo que se quiere para evitar que la cera se contrae. Se pone rígido donde tú lo moldeaste. Y eso tiene toda la cera Flex. Hemos llegado a conseguir ese punto de dureza después de la temperatura. De darle la temperatura. Un punto más de rigidez. Ok. Así es. Chicos, les invito a compartir la página al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook. Para que llegue a más personas. Ahí vamos, ahí está. A ver, un saludo aquí para Fernando Mar. Para Ruth. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están muchachos? Bien. Entonces, ahora. Ya hemos hablado de las ceras, de las ceras corrugadas. Estas son las ceras corrugadas. Me explicaron una vez que mientras una prótesis se asemeje más a lo natural, el paciente se va a adaptar mucho más rápido. Que quiere decir, una superficie lisa no existe en boca, en los paradares. Es rugoso. En inferiores, sí, generalmente el tejido es rugoso, con deformaciones. Si nosotros realizamos una estructura metálica lisa, entonces vamos a hacer que sea muy lenta la adaptación de la prótesis en boca. Buen dato. Cuando uno tiene conocimiento que cada aspecto debemos hacerlo lo más parecido a la boca, esto va a ser fácil de adaptarse. Y los materiales que usemos, cada vez debemos exigirnos nosotros en dar lo mejor. Siempre en dar lo mejor y eso nos da un punto de crecimiento como persona y como profesional. Yo siempre cuando voy a los grupos de alumnos, porque me gusta estar con ellos de alumnos, porque ellos están así, con la chispa encendida de aprender. Y cómo no darles toda la experiencia de uno para que ellos inicien desde ese punto y no cometan los errores. O evitar cometer los errores que yo he pasado. Bueno, acá nos dice Luisa, hazte una preguntita, a ver, sí, pregúntame Luis, pregúntame nomás. Saludos desde Ecuador, nos dice Manuel. Oh, chévere. Dice si va a ser guardar el video. Vamos a sí, sí, vamos a guardarla ahí, vamos a guardarla ahí, vamos a guardarla, así que... De todas maneras, no te desconectes para que... Los tips. Por acá en TikTok nos pregunta, nuestro amigo Paco dice, ¿las ceras tienen adhesivo? No, no se utiliza adhesivo, solamente se flamea por el mechero. El adhesivo, no estoy en contra tampoco, pero yo lo veo que el adhesivo a la hora de eliminarse, queda un residuo. Quedan unas pequeñas capitas, que lo que es el pegamento o el esmalte, se forman residuos de ceniza. Y esto obviamente va a contaminar a la adhesión. Entonces, nada de adhesivo, toda la misma cera, por eso viene en su cartoncito, como expliqué al comienzo, y no trabajarlo encima de la mesa. ¿No? Encima de la mesa, siempre llena de polvo, siempre se llena de pedazos de cera que hayan caído. Es utilizar en su cartón y ahí hacer los cortes y trabajarlo directamente en el modelo. Ah, para evitar la contaminación sería, ¿no? La contaminación, exacto. Igual, cada uno viene en su caja, mantenerlo cerrado por sus tapitas, ¿no? Igual las ceras también vienen con sus cajas, para eso, de esta forma, más práctica. De esto salió la historia de la caja de fósforo. ¿Sí, no? No, entonces, se tapa porque la caja de fósforo se tiene que tapar siempre, si no la humedad va a evitar que la pólvora funcione. Igual es esto, hay que evitar siempre que entre la humedad. Mantener un estado en un sitio seco. Y vamos a trabajar. Tenemos acá casi 21 gramos, son más de 200 unidades. Nos va a alcanzar para más de 200 bases en la caja. Y el costo no es tan elevado porque somos peruanos y hacemos lo que nos gusta dando un buen precio. Dice, por acá, saludo desde Toluca, México, Sergio. Oh, qué bien, Sergio, saludos. Adelis, saludos desde Arequipa, dice, Adelis Solís Ramos. Hasta luego, saludos, saludos para Arequipa. Ángel Chura, nos dice, saludos de Buenos Aires, Argentina. Gracias por compartir sus conocimientos. Nuestro amigo Luis nos dice, profe en inferior, si tenemos un frenillo lingual muy hacia cervical de los dientes anteriores, ¿qué diseño sería placa lingual o puede ser por labial? Muy buena pregunta. Hola, amigo Luis. Claro, siempre nos vamos a encontrar, no solo con frenillos, sino con tuberosidades y con deformaciones de aquellas personas que hayan tenido problemas, no de inflamaciones. Estos modelitos son que encontré ahorita, que están ahí, prácticamente no llegaron a ser buenos modelos, por eso sirvió de modelo de estudio. No es como trabaja, ¿no? Les explico. Acá por el frenillo, ¿no? Pero a veces hay tumores acá y no podemos hacer. Entonces, la respuesta para nuestro trabajo es la primera elección. ¿Cuál sería la primera elección? Si hay espacio. Entonces, mientras menos metal se coloca en boca, es más adaptable. Entonces, las barritas es mejor que una placa. ¿Cuándo se usa placa? Cuando no hay espacio entre el cuello cervical y el piso delante. El fondo de surco debe tener nueve a más de nueve para realizar una barrita. Cuando hay problemas o pilares anteriores, se debe colocar una placa, porque si es pilares, porque el lateral no va a soportar la fuerza de masticación o de corte que tienen los dientes anteriores. Se debe colocar una placa. Si hay caninos, debemos usar los caninos como soporte de fuerza, de la potencia de la masticación. Si no hay caninos, debemos usar placa aún teniendo espacio, porque la placa va a servir como soporte. Y no hacer pequeños apoyitos, que eso va a servir de ortodoncia. Cada vez que muerde paciente, que corte algo, va a servir de ortodoncia. Excelente. Gracias por la pregunta, amigo Luis. Por acá nos pregunta Cristian, nos dice, manden el precio del pack de la cera. Creo que es el tema interno, ¿no? Como interno, comuníquense con Sergio. Con Seraflex. Seraflex. Alguno está en la página por ahí, ¿no tienen algo? Ese es el nombre, ¿no? Sí, el nombre es Seraflex, Facebook Seraflex. Comuníquense con nosotros, yo soy Israel Ochoa. Mi teléfono les puedo dar sin ningún. El problema es el 994-631-691. Y les puedo brindar. Cualquier cosa también nos escriben, porque sí está interesante. Dice, hola, buenos días, quiero comprar micromotor. Dice, ¿cuál me recomiendan? Tengo un presupuesto de 500 soles. Dice Miguel. Hay varias marcas, ¿no? Micromotor de acuerdo a tu necesidad. Así, ¿no? Vas a usar para cerámica, para metales, para acrílicos. Debes elegir un buen torque. Y a tu disponibilidad, hay varias marcas. Mariluz, saludos, Trujillo. Luis dice... Saludos a Trujillo. Precio de la cera, no hice yo. Al interno. Al interno, ¿no? De Ceraflex, ¿no? Sí, interno, interno, por favor. Todos los precios se trabajan por el interno. Ahorita van a haber más ceritas, van a haber más colores. Así que... Eso recién estamos empezando. Así que, a ver. Seguimos, continuamos. Al interno. Interno, ok. Sí, así es amigo, interno. Ya. A ver. Sí. Como dice acá, amigo, hay variedad de colores. Hay variedad de ceras. Entonces, y cada vez puede salir más variedad de colores. Porque todo esto lo hacemos con tan cariño que me pidieron un color. No quiero otro. Puedo fabricar cualquier color. Porque los pigmentos son naturales y lo estoy consiguiendo, los pigmentos 100% naturales. O sea, no va a dejar residuos. Que soy yo el enemigo de dejar residuos porque la estructura tiene que salir compacta, sin porosidad. ¿Alguna pregunta que desean preguntar? A ver. ¿Continuamos? Vamos a continuar. Vamos a hacer ahora. Ya hemos hablado de los alivios. Vamos a hablar de los conectores. Vamos a hacer acá una plaquita. Vamos a eliminar esto. Recordar que esto solamente es tips, datos para el encerado, ¿no? No es. Entonces, no estamos haciendo un trabajo. No es encerado. Claro, o sea, estamos dando tips de alivios, tips de conectores, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de los conectores mayores, ¿no? Conectores mayores. Si es superior y tenemos extremos libres, utilizar el paladar. El paladar no es nuestra ayuda biológica. Va a soportar la fuerza. Entonces, si tenemos extremo libre, es donde va a ser la mayor fuerza de palanca a nivel posterior de masticación. Entonces, si no utilizamos el paladar y queremos hacerlo en herradura, generalmente, algunos pacientes, por la mala experiencia que han tenido algunos familiares, le dicen, no, el paladar me molesta. Si molesta es porque está desadaptado, está levantado la plaquita posterior. Entonces, las placas no deben salir desadaptadas. Deben salir completamente alheridas. Ni siquiera hacer presión. Antes, yo me acuerdo, cuando estudiaba, se hacía un sellado periférico en todo el contorno. Y esto porque no teníamos un control de la expansión y de la contracción. Que no va a hacer el cambio, ¿no? De nuestro trabajo, si no controlamos eso. O sea, la expansión se va a expandir. Entonces, todo elemento que cambia de un estado a otro, sufre cambio, sufre transformación. Igual nuestra acera. Esta acera está sólida. Luego se vuelve líquida y de vuelta pasa a ser sólida. Entonces, en ese cambio, esta acera, sufre transformación. Hay expansión cuando se vuelve líquido y cuando se enfría hay contracción. Los revestimientos, los yesos, piedras, los yesos extraduros tipo 3, tipo 4. También hay cambios. Todo eso va a tener expansión y contracción. Un mal batido, no salió muy aguado. Echamos tazas de gomas diferentes, se mezclan. Hay residuos que ha quedado de otro material. Y todo eso va a evitar que la expansión sea al 100%. Bueno, acá hay una pregunta de grados. Verastegui, buenas tardes, dice, usa cromo en lágrimas y hay diferencia en el resultado final en cada presentación de cromo. Todos los cromos, todos los cobaltocromos o cromocobaltos que son diferentes, va a depender de nuestra exigencia del cliente. Normalmente, el cromo cobalto es una lección más económica. Entre lágrimas y... Siempre hay ese... Diferencia, ¿no? Vamos a dar una reacción muy práctica. Las lágrimas o las pepitas, ambas se van a derretir pasando los mil grados. Mi 350, mi 400 grados. Se derriten aproximadamente. No tengo ninguna precisión. Una lágrima pequeñita o una lágrima grande va a necesitar la misma temperatura. Si yo tengo mi centrífuga por inducción, no puedo derretir las lágrimas. Utilizo pastillas. La calidad va a depender mucho de cómo existe ese proceso de condición. Si respetaste todas las pautas para que pueda mantenerse la aleación. Por acá Valerio nos pregunta Contreras Flores. Nos dice, buenos días a todos. Una pregunta. ¿En extremo libre necesariamente debe ir retenedor en barra? Porque he visto imágenes con un retenedor brazo-baje en extremos libres. Si es superior o es inferior, va a depender mucho. Entonces, para eso debemos saber un poco de palanca. De primer género, de segundo género, de tercer género. Donde el fulcro o el punto de apoyo va a depender mucho. Si es superior, ya sea extremo libre o clase 3. Uno puede utilizar cualquier tipo de retenedor. Siempre y cuando esto esté en diferencia del apoyo. Este es un extremo libre. O yo también puedo tener una clase 3. Puedo utilizar cualquier tipo de retenedor. Lo importante es adecuar donde se encuentra el grado de retención más óptimo. Como para yo poder colocar un bracito que entre en zona retentiva. Y un retenedor no solamente tiene que ir por vestibular. También puede ir por lingual o por palatino o por distal o por mesial. No siempre se tiene que ser un retenedor por vestibular. Ni por mesial, ni por... Si hay retención, no hay retención en distal y hay retención en mesial. Entonces, cambiamos la posición de apoyo o colocamos otro apoyo. En cual nos facilite la distancia de un retenedor. Ya saben que la distancia de un retenedor... Bueno, ya hemos entrado en el punto de retenedor que ya era un punto, pero para explicar acá y que no quede eso, ¿no? La distancia hace la flexibilidad y puede atravesar la línea de máximo contorno de la pieza dentaria. Listo. Bueno, acá Beto nos dice... ¿La cera de alivio color roja tiene alguna deformación ante el calor de la gelatina al duplicar? Soporta 65 grados. Si tú tu gelatina lo duplicas a más de 65, lo vas a derretir. Exacto. Pero no se duplica a 65 grados. La gelatina... La gelatina de varias marcas... Hablamos de marca. Cada tienda, cada fabricante... Cada gelatina tiene sus procedimientos, sus indicaciones. No podemos tratar la gelatina de una marca igual a la otra, ¿no? Igual en los materiales. Cada material que sale a la venta tiene sus indicaciones. Correcto. Las gelatinas no se debe sobrepasar el duplicado a más de 65. No va a sufrir... No hay ningún problema, ¿no? No, este soporta, por eso tiene un grado. Si tú lo flameas, se va a derir, porque va a volverse chiclosa. Pero cuando se enfríe, va a tener mayor resistencia. Bien. Ahora, chicos, cualquier pregunta, también invitarles que vayan a visitar la página CeraFlex, donde van a poder ver infinidades de ceras, colores, ¿no? Entonces, aquí el maestro... Hemos hablado de alivios. Ahora estamos hablando de conectores, del diseño, es muy importante. Muy bien. Dice, la gelatina, ¿de qué manera es recomendable diluir? Espero su respuesta. Dice, Adubiri González Serapio. Puedes utilizar baño varía, puedes utilizar fuego bajito, puedes utilizar microondas, puedes utilizar lo que tú quieras para que soporte la temperatura. Pero lo importante es que no supere los 80 grados. Un microondas, si tiene una potencia de 8, de 9 o de 10, va a superarlo a 100 grados. Va a ser hervirlo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No es solamente ponerlo en el microondas, si está bien o no. Es bajar, entrar a la programación del microondas y bajar la potencia a 1. Y eso va a evitar que se queme la gelatina. Igual, en baño maría, también podemos derretir o disolver la gelatina. Acuérdense que las gelatinas son algas, algas marinas. Entonces, estas algas se van a derretir a una temperatura y se van a, digamos, a botar su gel. Un promedio entre 50 y 60 grados. Es lento, sí, pero no se va a maltratar nuestra gelatina. Si sobrepasamos lo que hierva, entonces ya no sirve nuestra gelatina. Va a haber mayor contracción. Muchísimas gracias por comentar, amigos. Bien, así que vamos a continuar acá. Bien. Ahora vamos a hablar de las ceras láminas, tanto la verde y la celeste. Estas ceras, de la flex, de color verde, de la flex, es traslúcida. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un diseño. Si yo tengo un diseño, va a haber selección. ¿No? Esta es luz. Esta es luz. No te cortas. Puedo utilizar un refuerzo antes de agregar, como lo hemos visto acá. Un refuerzo en la parte interna. Este refuerzo tiene que ir por todos los conectores. Conector menor, rejilla y parte del conector mayor que se reparta. Entonces, todo este, esta zona que está más oscura, es un refuerzo. ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a hacer, si voy a utilizar cera verde, utilizo un fondo de color rojo. Vamos a imaginar que este modelo es refractario. Y si es una barrita posterior y tiene extremo libre, esta no debe ser menor de 9 milímetros. Si es más ancha, alivio menos. Si es más angosta, alivio un poco más. O sea, mientras más largo, más delgado. Mientras más corto, más grueso. Igual, recomiendo cortar por trozos, por retazos. Igual flameo. Debo flamearlo para que tome un punto más de dureza y se adhiera. Por acá Manuel Cueva nos dice una pregunta. Yo confecciono PPRs. Puedo decirlo que soy empírico. Me gustaría aprender a utilizar técnicas, el paralelómetro y saber qué es ecuador dentario, ecuador protésico y cómo se lo aplica en el diseño final. Va a haber demostraciones en vivo, cursos también, creo, ¿no? Sí. Me está haciendo varias preguntas a la vez. Bien por él, porque al contrario me gustaría que haya más preguntas porque eso significa que tiene interés y la actitud está alta. Entonces, empezamos por algo. Quizás no le llegue a responder todas sus preguntas, pero de lo que he captado es qué es ecuador mentario, qué es línea del ecuador, ¿no? Nuestro planeta, y hay varios del país de Ecuador, tienen el punto más alto del máximo contorno en el planeta. Entonces, en Ecuador está el punto, yo he pasado por ahí, incluso a ellos mismos les pregunté, ¿no? ¿Qué significaba eso? Entonces, es nuestro planeta. Imagínense nuestro planeta que tiene el máximo contorno, ¿no? Esto quizá nuestro planeta, ¿no? Porque el círculo... Entonces, justo la línea del máximo contorno, donde divide el norte y no divide el sur, pasa por nuestro amigo país de Ecuador. Ese es el punto máximo del VHL. Y a través de eso, nos vamos a los dientes. Los dientes también tienen esa curvatura. Y donde marca el máximo contorno, divide la zona expulsiva y la zona retentiva. La expulsiva, no se coloca retenedores de brazos que vayan a retener, porque todo va a ser expulsivo. Todos los retenedores, o los tercios finales de los retenedores, van a ingresar en zona retentiva. ¿Qué quiere decir? Que van por debajo de la línea de máximo contorno, que es la línea del ecuador, ¿no? El ecuador de Italia. Excelente. Gracias por tu pregunta, Manuel. Toda pregunta es válida, así que chicos, pregunten si el maestro está dispuesto a poder responder algunas dudas que de repente tenga. Estamos hablando de los conectores mayores. Hablo también del calibrado, la distancia. Lo importante que es manejar el calibre de las ceras. Muy bien. Comenten desde dónde nos ven, para poder mandarles saludos también. Buenas tardes, dice Lucía Andrea. Siempre pongan el país para saber de dónde nos escriben. Buenas tardes, disculpe, ¿por qué en algunos casos, al momento de duplicar en gelatina, salen burbujas? En el modelo refractario. Ya. Eso indica la pregunta, la pregunta sería así, ¿no? ¿A qué temperatura o a qué tiempo necesito yo para duplicar? Entonces, gracias a la experiencia que nos tiene la temperatura o el momento indicado, ya no el tiempo, porque a veces mayormente nos enseñaban de 30 minutos, 40 minutos, no. Medí que el tiempo exacto para duplicar y evitar las burbujas que salgan en el refractario es cuando el modelo esté al 100% hidratado. Así es que vamos a duplicar con gelatina. Tiene que hidratarse. Ahora, nosotros trabajamos con diversidad de yesos, diferentes tipos de yesos. Cada doctor trabaja con un tipo de yeso diferente. Por eso, cuando nos hacemos, al hacer el duplicado, lo sumergimos en agua, el modelo se va a hidratar. Va a comenzar a salir la burbuja. ¿Qué es la burbuja? Es el oxígeno que se ha atrapado en el yeso y se está hidratando el modelo. ¿Cuándo está listo para duplicar? Vamos a ver cuando ya no salen burbujitas en el agua. Algunos van a estar listos antes, otros van a demorar. Si tú ves que tu modelo que está ya aliviado, está en agua, está en reposo, sigue saliendo burbujitas, entonces todavía no está en el tiempo preciso para duplicar. Cuando ya no salga burbuja, ese es el punto donde ya tú puedes duplicar tu modelo. Y así vas a evitar que salgan burbujitas en el refractario. Que la gelatina también es húmeda. Tú lo duplicas con el modelo sin hidratarse. La gelatina también va a humectar tu modelo y se van a crear esas burbujas. Excelente, gracias por tu pregunta, Lucía, Andrea, sirve de mucha ayuda para muchos que de repente están viendo la transmisión. Por acá nos dice Sebastián Salud de Argentina, Patagonia. Salud a Patagonia. González Serapio nos dice, la hidratación del modelo, ¿por cuánto tiempo es recomendable? Apenas deje de salir burbuja. No lo puedo dejar una hora, dos horas, un día para otro. No lo puedo dejar porque el modelo va a sufrir un desgaste del yeso. De la primera capa, de la primera capa, si yo lo sumerjo en agua, se va a eliminar la primera superficie. Entonces solamente debo dejarlo. Esto va a pasar entre 30, algunos modelos están en 20, se hidratan rápido. Más los yesos tipo 3, el yeso piedra, que algunos todavía siguen trabajando con eso, se hidrata más rápido. Mientras el yeso sea más fino, va a demorar en hidratarse. Porque sus partículas son más cerradas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Antes de duplicar, se pongo en agua y volteo con los dientes hacia abajo. Para que primero se hidrate donde van los dientes. Después por acá, por eso acá lo salgan las burbujas. Antes de duplicar. ¿Qué quiere decir? Que esto ya se hidrató hasta la parte de abajo. Todas las burbujas están saliendo. Si yo lo mantengo así, antes de duplicar, por aquí van a estar saliendo las burbujas. Pero cuando yo lo invierto, ya todas las burbujas no van a salir por el socalón. Y también lo puedo duplicar antes, porque esto ya es lo que me interesa en el duplicar. Muchísimas gracias, dice Andrea, por su respuesta. Es de Arequipa. Saludos. Cueva también nos dice, mil gracias por su respuesta. Nos sirverá mucho y lo aplicaré. Les cuento que soy de Machala, cerca de la frontera con Perú. Sí, bien, sí. Saludos desde Ecuador, también dice desde Guayas, Ecuador, Darwin Mendoza. Saludos, Darwin. Bien, muchísimas gracias. 40 personas conectadas en TikTok, casi 40 también. Bien, seguimos entonces con los conectores mayores. Estamos exagerando acá un conector, una plaquita, para darle un ejemplo y si pueda apreciar. Esto es lo que yo hago, ¿no? Un refuerzo en la parte interna, la lámina. Ahora, mi espátula 7, solamente sin cargar cera. Con la misma cera voy a hacer un sellado. Como yo antes no tenía cera corrugado, yo no se había fabricado. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Con el encendedor flameaba y con el marroquín prensaba y obtenía el corrugado. Excelente. A ver, logran ver. Ahí es el corrugado, ¿verdad? Es un tibuanazo. Sí. Pero ahora ya ahorro tiempo. Ya hay más facilidad. Y hay sellas corrugadas. Corto, adapto, sello. Y las uniones de las láminas, o sea, si yo voy a unir las láminas, y en esa unión nada más lo derrito y lo prensa el marroquín y continúa el corrugado. Hay que evitar, si yo tengo un encerado, un conector mayor grande, evitar hacer un solo, ¿no? Uno solo, porque esto se va a estirar algunas partes y me va a quedar una parte más delgada y otra parte más delgada. Siempre cuando es cera corrugada pasa eso, ¿no? Sí, sí es cera corrugada. Ahí está. Sí es cera corrugada y lo voy a poner acá. Un trozo de cera corrugada. Lo estoy colocando acá. Y vamos a hacer un parche. Puse acá y voy a parchar acá el otro corrugado. ¿Qué es lo que hago yo? Yo solamente caliento la unión, ahí si agrego una gotita de la misma lámina, no voy a agarrar otra cera porque son de diferentes temperaturas, de la misma cera y lo voy a hacer, solamente lo voy a derretir la unión y prenso solamente donde he prensado. Y el corrugado continúa, ahí ya no se nota la unión. Aquí desde Argentina, por acá nos dice Tuti de Argentina, Diego Anthony nos dice de aquí desde Perú, por acá nos dice José. Hola Salud de Chiclayo, mi pregunta es cómo evitar que las bases o coronas salgan, bueno, que no salgan porosas, me imagino que serán porosas. Claro, los porosidades es cuando la lesión, encuentras poritos por acá, va a depender de varios factores. Así para darle una respuesta rápida. Es la colocación de bebederos, no deben tener la misma dirección de los bebederos, o sea, tienen la misma dirección porque el bebedero tanto por un lado y por otro lado tienen la misma dirección, el mental va a entrar con fuerza y va a haber este choque. Y ahí va a servir una porosidad. Otro de los puntos es la fundición, la fundición tiene que ser lenta, es una aleación, una aleación siempre tiene que ser lenta, empezar con oxidación, luego reducción y ahí esperar la temperatura para poder derretir la aleación. Pero acá hay un truco, no sé si los puedo decir. Los datos protéseicos. Sí, o lo decimos en enero. No sé qué dicen, hay gente, quieren los tips o no quieren los tips. Tienen que comentar, compartir, para que el maestro suelte los tips. Por acá nos dice Veral Hip Bones, nos dice, ¿por qué algunos trabajan con cera currugada o cera lisa que les estaba explicando hace poquito en el paladar superior? Saludos, a ver, por ahí una pasadita nuevamente. Regresamos, ¿por qué liso y por qué currugado? Bueno, antiguamente los odontólogos decían, no, yo quiero liso porque el corrugado se retiene alimento, se hace sarro. Claro, no, eso es mentira, eso no sucede cuando una base está bien pulida. Cuando el odontólogo araña la estructura metálica va a crear retenciones, es ahí donde se crea una retención de las placas bacterianas. Cuando un pulido de la estructura metálica, el corrugado no tiene retenciones. Nada. Que se pulgue por dentro. Ahora, en el adaptado, en boca, como le dije al comienzo, en boca las paredes son rugosas. Correcto. Las rugas palatinas son las más indicadas, las más notorias. Estas rugas palatinas tienen una función de grabar nuestros tipos o sabores o gustos con la ayuda de la lengua. Entonces, ahí también tengo una pregunta en lo personal. Hay varios tipos de corrugado también, ¿no? Sí. Varios diseños, creo, ¿no? Sí, hay varios tipos de rugas, pero he usado algunas rugas más fuertes, pero esto lastima al paciente en su lengua. O sea, no es tan... puede ser bonito para nosotros, pero no hay rugas de esa forma en boca. Ok. No, si tú ves que tú ves una ruga y trates de hacerlo lo más similar, ¿no? Con pequeñitas rugas, no. Pero la parte posterior, casi liso, no es necesario hacerle rugas tan fuertes, ¿no? Lucía, no dice... Pero eso va a depender el caso, ¿no? Hay unos casos que tienen rugas más fuertes, entonces pongo rugas más fuertes o los pongo venitas, unas fibras con los hilos, unas pequeñas venitas. Lo importante es realizar un trabajo y que el paciente se adapte lo más pronto. Incluso debe desaparecer la sensación de tener una prótesis. A ese punto es lo que nos va a dar la presidencia. Es imitarlo. No estoy hablando que sí, que el otro no funciona. No, no, no. Acá cada paciente es individual, cada paciente es diferente. Por eso se inventaron los productos, ¿no? Cada tienda, cada fabricante tiene un producto diferente. Uno tiene que saber para qué sirve y elegirlo, ¿no? No un solo material va a ser para todos. Porque cada boca es diferente. Y eso por eso nos alegra que en el Perú haya tantas tiendas que se esfuerzan por traer productos nuevos. Y está bien. Está bien. Cada producto tiene su ventaja, ¿no? Dice Lucía, queremos los tips. Que pasen los secretos del profe, dice John. Saludos desde Bolivia. Aarón. Saludos a Bolivia. Edith Yuriko Condori dice, buenos días, queremos los tips. Dice, por favor, dice los tips. En el modelo está encerando el duplicado o revestimiento. Pasé tarde a conectarme, dice. Este es un yeso. Este es un yeso, sí. Este es un yeso azul con yeso de enceradura. Sí. Este es un modelo que quedó de modelo de estudio. Dice González Serapio. Dice, muchísimas gracias por la información. Se me fueron los comentarios. Repito, esto no es un conector que estoy encerando. Esto es solamente una demostración. Estoy utilizando, esto es una demostración solamente para explicar los... Buenas tardes desde Colombia. Así, por favor, los tips, dice Marta. Así, mi gente también, el maestro también está en enero, ¿no? Va a haber un curso, me estaba comentando. Sí, en enero acá en el laboratorio. Una demostración. Sí. Y igual están invitados a seguirme en Facebook. Así es. Están con mi amigo de Tato Protésico. Pueden seguirlo en su página Seraflex. Así está en todas las redes sociales, ¿no? En YouTube, en TikTok. Ya está entrando una marca... La dininca está. Está. Hasta en la publicidad está ahí. Josh, saludos amigos desde Teolab. Saludos por ahí. Oh, gran saludo. Dice, que encanta el tip del colado. Dice, buenas tardes Colombia. Bien. Bien. El colado, hasta que ha pedido de público. Como es una aleación, es simple, como es una aleación, les dije al comienzo, ¿no? La fundición tiene que ser lenta, oxidación, para evitar que los metales nobles se alteren y se puedan proceder a quemarse o no servir. Sí. Como es aleación, cuando está en su máxima temperatura, todos los metales se van a separar. El error de lo que el señor colado, el error es injectarlo o colarlo por centrífuga de forma apresurada. Como es una aleación, estoy con el soplete y todos los metales se separaron, yo debo darle un tiempo de reposo. ¿Qué significa? Saco el soplete, el cilindro ya está en la centrífuga, saco el soplete y al sacar el soplete, las aleaciones, como ya no tienen, porque cuando están en alta temperatura se unen, se buscan entre metales, se vuelven a mezclar, se vuelven homogéneos, 3 a 5 segundos, basta retirando el soplete para que esto se vuelva a hacer una aleación compacta. Es ahí el punto donde recién hacen la fuerza e inyectan en la centrífuga. No andas. Ahí está mi bollón. Bien. Espero que te haya servido. Dice, profe, por acá dice Alexander, nos dice, profe Choa, mi profesor querido de Lurín, dice. Oh, qué bien, saludos. ¿Quién es quién es? Alexander. Alexander. Ah, qué bien. Masco, Mesco, creo, Mesco. Mesco, bien, bien, saludos. John nos dice por acá, Flips, profe dice, en su encerado tipo cinta le colocó una franja de cera, dice. Sí. Para que tenga mayor resistencia o por qué razón le puso salud desde Arequipa, Perú. Sí, la parte interna necesita un refuerzo. Obviamente, cuando esto ya está en metal, no se va a notar ese refuerzo. El paciente va a sentir que está delgado la estructura. Pero no podemos colocar en un extremo libre una estructura delgada, una lámina. Esto, imagínense la fuerza de masticación que va a ejercer. Ustedes, ¿qué hemos masticado lo más fuerte, no? Caña. Caña, habas. Imagínense cuánto fuerza necesitan para triturar eso. Claro. Entonces, si no hacemos una estructura débil, esto se va a doblar, se va a distorsionar. Y lo primero que va a generar es cambios en la mucosa o inflamaciones o dolores en los tejidos. Y esto va a generar una serie de problemas. Cuando hacemos una estructura débil, dependiendo, si tenemos una brecha corta de un diente o de dos dientes, va a depender el ancho del conector mayor posterior. Si tenemos una brecha más grande, incluso casi como una total, es preferible hacerle una placa completa. Para que toda la fuerza de masticación, gracias a la ayuda biológica del paladar, tenga también un soporte de masticación. ¿Por qué en el paladar? Porque esto es hueso. Esto ya no se va a reabsorber. Lo que se va a reabsorber es solamente el contorno donde ha visto las expresiones. Excelente. Por acá nos dice Margarita Milenskia. Dice, profe, ¿cuándo vuelve a Lurín? Una carita triste ahí. Le están reclamando por allá, creo. Dice, Ricardo García Ibarra. Dice, desde México. Nos dice, a ver, lo perdí el comentario. Nos dice, muy buenos los tips. Ah, dice, muy interesante. Saludos desde Zacatecas, México. Saludos. Elías Valencia González también nos manda saludos. Dice, muchas gracias por los tips. Muy bien. Por acá nos dice Luis Vázquez Villalba. Buenas tardes, algunos tips para el mejor brillo, qué materiales usar. Saludos desde Huamachuco, La Libertad. Mil gracias. Ahorita estamos hablando con respecto a lo que es encerados, ¿no? Porque el tema de Pepeo es amplio, ¿no? Ah, sí. Yo tengo más de 30 años y todavía yo me considero que sé ni la mitad. Ahí está. Bien. Cinco minutos más, creo, y ya estaríamos terminando. Sí, podemos hablar un poquito más sobre los retenedores. También es un tema muy, muy amplio. Diez minutitos, creo. Diez minutitos. Sí. ¿No? Porque también estamos acá. El maestro está trabajando también. Él nos ha interrumpido. Sí. Me preguntaron. Ahí está, los conectores. ¿Qué retenedores, no? ¿Qué retenedores? Bueno, entonces para los retenedores yo tengo las ceras, la 01. Ahí está. También tengo la 02, 01, de madrigada, 02. Hay de colores, a gusto de cada uno, todos contienen las mismas propiedades. Dos retenedores, el 02. Entonces, uno de estos cartoncitos que ya lo hemos dejado usar, hay que usarlo para trabajar con los retenedores. Vamos a fabricar acá un retenedor, este que sea nuestro modelo. Acá tenemos otro modelito. Vamos a hacer un hacker acá y un retenedor en barra modelo. Y finalmente ya con eso estaríamos, pues, terminando con la transmisión porque también este, el tiempo, uff, se va rapidito. Sí. Y también, más adelante, de repente, haremos otra demostración también, ¿no? En otros momentos. Sí, porque ya estamos fabricando otros productos. Claro. Así como las ceras. Ahí está. Próximamente va a haber mayor cantidad porque dice que viene muy poquito, pero ya vamos a hacer más cantidad. Tenemos rejillas posteriores. Las cadenitas. De cadena. Tenemos rejillas. Hay de todas. Rejillas en malla. Y para los que me estaban preguntando, ayer estaba en el centro de capacitación, los bebederos, ahí está, listo, solamente para que coloquen en sus flexibles. Sí, estos son para los flexibles, exacto. También tiene, ¿no? La transmisión son tan fáciles de manipular, no son quebradizas. Y el color que tiene, podemos decirle de colores, porque esto no deja residuo en las muflas, que es lo que se quiere, ¿no? No es colocar cualquier cera, porque a veces te he visto que enrollan una cera de color roja y ese tiene pigmentos de óxidos. Y al final ven que tienen su modelo pintado. Entonces, estas ceras, ya estamos fabricando estas ceras para los inyectados en flexibles. También estamos fabricando ya cera rodete. Ahí está. Cera rodete, también con alta densidad, porque eran muy pálidas, entonces con alta intensidad. Nos hace diferenciar rápidamente a la hora de hacer los festoneados. O sea, no ayuda, porque cuando hacemos con cera de baja, de fondo, o sea, casi translúcidas, no podemos apreciar eso y podemos hacerlo, ¿no? Un sellado. Entonces, cuando se diferencia eso, en boca es rápido, se ve el nivel que quiere el odontólogo, ¿no? A dónde podemos cubrir, qué tanto podemos ir. Necesitamos, tenemos ceras azules y ceras en rodete, en rojo. No hay excusas. Hay de todo. Eso de paso. Para fabricar un retenedor, ya con esto acabamos, para fabricar un retenedor tenemos una parte redonda y una parte plana igual. Ese también, como tiene la misma consistencia de cerafret, es cada vez que pase el calor se va a endurecer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un brazo retentivo tiene distancia y tiene adelgazamiento, o sea, medidas. Y lo que vamos a hacer con el bisturí es cortarle. Cortar como adelgazando la parte del mismo. Un biselado. Antes de flamear, yo hago un pequeño doblez y recién flameo. Entonces, al flamear, me va a dar mayor elasticidad y se va a dar resistencia. Qué facilidad, ¿no? Yo uso el hilo, ya no necesito estar cortando los retenedores que vienen. No es quebradillo. Pero nos ayuda mucho. Y cuando lo voy a hacer el corte, no hago con el filo, hago con el que no tiene. Por eso tiene esta angulación, la número 11. Solamente corto, porque está presionando, está sellando, y estoy cortando. Tan fácil de hacer un retenedor. Luego ya con una gotita de cera, hago el apoyo. Tengo una espátula, le creo que se rompió la cucharita, lo pasé caucho, y esto me sirve para hacer una presión, y queda como una cucharita. De cera, ya. Sí, de cera, de raquí, ya. Vamos a hacer, por último, un retenedor en Y, en Y, que muchos dicen, pero eso no se puede hacer retenedores en Y, eso es falso, hacemos retenedores en Y, vamos a hacer. Los tips que dice la gente. Un retenedor en Y. Cortamos cera, igual, hacemos en el cartoncito. Voy a cortar, casi del mismo grosor. Voy a moldear, y voy a flamear, y voy a hacer, un brazo retentivo. Corto, con la parte, ustedes ya saben, con la parte que no tiene filo. Ahora, la parte redonda, hago una pequeña curvatura, doblo y vuelvo a subir. Una vez que lo tenga ya casi, recién flameo, adapto. Y, en caso resuelto. Y, solamente agrego una gotita de unión. Práctico. Y, para que se empareje con el mechero, con la parte de combustión, solamente doy una pequeña flamera. Y ya salió el retenedor en Y. Por acá nos piden el contacto de la página. Ceraflex, arroba Ceraflex en la página. A ver, algún contacto, su número, maestro. Una tarjetita por ahí. El número es personal, el 994-631-691. En el Facebook de Israel Ochoa, en mi foto, abajito está, mis números de teléfono. Le pueden, como Israel Ochoa, ¿no? Sí, como Israel Ochoa. O, Sergio Ochoa, el distribuidor de acá de Lima y para todo el mundo. También. De Ceraflex. También, se hacen envíos a otros países, también, ¿no? A todo el mundo. A todo el mundo. Ya se está ya llegando a todo el mundo. No, es increíble. En Ecuador, para los chicos que están en Ecuador. A de Álvarez. También. A de Álvarez, se llama la tienda ya, en la casa dental. Así que, si de repente son de otros países también, se lo puede enviar. Así que, está interesante. Hay muchas ceritas. Así que. Y el mismo precio, o sea, acá no variamos. Es marca peruana. Es marca peruana. Ya, de calidad. Por acá nos dice Richard, dice, hola, es muy buena Ceraflex, yo la uso, dice. Oh, qué bien, qué bien. Te espero en el curso para enero, entonces. Richard, en enero hay curso. Gratis, gratis. Pero los cursos se la hace. Tiene que pagar una. No, gratis, gratis. Tenemos que ser gratuita, que va a ser el míster. Alguna tienda en emancipación, dice, que venda sus productos en sus flores. Muy pronto. Ya hay una tienda, pero no tiene todos los productos. O sea, ahí ya se va a mover otro ya. Muy pronto. Sí, ya estamos haciendo. Pero sí hay alguien que ya está encargado. Sí. Dice, salud desde Bolivia. En Ica, en Ica venden, en Ica, en Casamarca. Eso es. ¿En qué lugar están? A ver, ¿en qué lugar ya está Ceraflex? Sí, Ceraflex está en Ica. En Ica, sí. Igual llegamos a cualquier parte. Sí. Bueno, enviamos, enviamos. A domicilio. Incluso a domicilio. Ya se han hecho varios envíos. Ya comen con Olva. Exacto. Por Olva lo enviamos así a domicilio. Muy bien, pues, maestro, ha sido un gusto también tenerlo acá en la página. Como siempre, agradecerle por su tiempo y también por el apoyo, porque hay muchos seguidores también que siempre me piden así invitaciones, pero a veces es un poco incómodo también, pero gracias por su tiempo también. Y ha estado genial, me ha gustado bastante. Créeme que también he aprendido bastante, ¿no? Y llaman la atención los colores, trabajar con colores. Les da un tip, ¿no? Al trabajo, ¿no? Exacto. O sea, cuando tú te enamoras. Para que nos dé otro airecito ahí. Cuando tú quieres que alguien se enamore de tu producto, hay que darle detalles. Amor. Si no hay detalles, la gente no se enamora. Claro. Con los detalles, se enamoras a cualquiera. No importa que sea feo o bonito. Los detalles enamoran. Acuérdense de esto. Tú das más detalles en tu producto y la gente se va enamorando. No solamente de conectores mayores, también hay para barras, ¿no? Para barras. Para barras linguales, claro. ¿No? Entonces, eso ya viene calibrado, ¿no? Calibrado y... Sí, ya viene calibrado. Solamente para colocar. Nada más. Solamente es adaptado. O sea, solamente es tema de manejo de cera, nada más. Exacto. Sí, sigue ese procedimiento. Moldeas y cuando ya estés listo para adaptar, flameas. O sea, se ablanda un poquito. Moldeas y se endurece. Y se queda ahí. Y luego, por último, se rompe la tensión con el reductor de tensiones. Ahí está. El kit completo. El reductor de tensiones que elimina toda la superficie de la grasa que está ahí y el revestimiento va a cubrir sin crearse burbujas. ¿Algún distribuidor en Cusco? A uno de Cusco que me llame y se vuelve al distribuidor. No interesa. Ahí está. Si alguien quiere de repente ser distribuidor, tenga su laboratorio. Un porcentaje de ganancia para ellos. Y también apoyamos a la marca peruana que está muy buena en las ceritas. Así que por acá me dice, me interesa. Yo que estoy cerca de la frontera a tres minutos de Guaquillas, Manuel. Así es, en Ecuador. ¿Cómo se llama? A de Álvarez. A de Álvarez, el amigo. Cualquier consulta en la página de Seraflex. Pueden preguntar. O también como Sergio Ochoa en Facebook. O también como Israel Ochoa. Ahí lo pueden encontrar. Ahí sería para comercio. Claro. Sí, guía comercial ya. A Sergio Ochoa al 921-1543-77. A ver, por ejemplo. Oye, comercial. Sí. Ahí está. Este es el número que pueden contactarse con el maestro, con el distribuidor. Con el maestro, con el distribuidor. ¿No? Entonces, igual, si son de otros países y de repente quieren distribuir esta acera, pueden contactarse con este número, ¿no? O si estás en una provincia también de Perú, ¿no? Para que la acera llegue a más técnicos y demos más facilidad porque están elegantes. Ahí se evitan cadenas, currugadas, para barras, para conectores. Entonces, ahí está el número. Ok. Entonces, dice, gracias por el cursito, es preciso. Dice, consejo el profe, salud de Arequipa. Saludos. De Trujillo. De Trujillo también, dice. De Trujillo, grandes amigos de Arequipa. De Trujillo. De Trujillo. ¿No? Para que de repente pueda ser distribuidor. ¿No? Y ahí nos damos la mano. Listo. Ok. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión. Ya estaremos nuevamente con novedades. Y maestro, nuevamente, gracias. Gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto, amigos. Y nos vemos. Chao, cuídense.